bueno esto es lo siguiente ir a la tienda de créditos gratuitos en este caso y nos va a comprar a este muchacho al bloodsucker claro que sí ahí tenemos a las operaciones especiales 1 bloodsucker y acá está este muchacho ya está ya lo tenemos tenemos todos ya adquiridos ya lo tenemos este con esto tendríamos todos los personajes nos quedarían estos estos de 3000 que son los que quiero los queremos también a los arting por qué no por qué no porque son baratos no los queremos así que nada ese fue el vídeo de operaciones especiales 1 bloodsucker y vamos a ver la recompensa diaria ahí está ahí está ahí la tenés vale felices pascuas loco